Lidia Brito Lidia Brito principalmente es conocida por su participación en la televisión mexicana, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. La actriz hace relativamente poco protagonizó un gigantesco escándalo, que la llevó a dar de qué hablar, pero de manera negativa. Estando en Cancún, la actriz se fue físicamente en contra de un fotógrafo llamado Ernesto Cepeda, por haberle tomado unas cuantas fotografías junto a su supuesto novio Mariano Martínez. El fotógrafo emprendió una querella legal en contra de la actriz, porque es importante mencionar que ella también se llevó su equipo de trabajo. Sin embargo, Lidia no se quedó de brazos cruzados y también interpuso una querella en contra del fotógrafo, por no haber respetado su privacidad. Pero ahora el nombre de Lidia Brito volvió a ser tendencia, ya que a través de su cuenta oficial de Twitter publicó un mensaje, pronunciándose en total desacuerdo con lo sucedido en Querétaro, durante el partido contra el Atlas. Con sus propias palabras, Lidia escribió, tristeza profunda de lo que se vivió el día de ayer en Querétaro. Ayer perdió el fútbol, pero sobre todo perdimos como sociedad, como país. Como era de esperarse, Lidia Brito recibió un sinfín de respuestas, pero todas eran de una forma muy negativa, llamando a la actriz doble moral e hipócrita. Todos y cada uno de los mensajes le recordaban a la actriz lo sucedido con Ernesto Cepeda. En los comentarios muchas personas tacharon a Lidia Brito de fingir y de únicamente andar escribiendo este tipo de mensajes, para hacerse tendencia en redes sociales. Muchos comentarios dicen lo siguiente, Te recuerdo que tú y tu pareja accedieron a un fotógrafo con la misma potencia como la que ahora criticas. Vaya, vaya Lidia, tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no crees? Niña, hay que actuar con el ejemplo, no la violencia física de ningún índole. Hasta este momento los señalamientos en contra de la actriz no han parado, y aunque en un momento se pensó que Lidia rápidamente borraría este mensaje, debemos de mencionar que aún está presente en su cuenta oficial de Twitter. Por esta razón los mensajes aún siguen llegando. Incluso varios usuarios cuestionaron a Lidia, si acaso ella ya le pagó el mal que le hizo al fotógrafo. Otros mensajes también le dicen a Lidia lo siguiente, Lidia, qué vergüenza, estás quedando como un payaso. Oye Lidia, ¿y tú ya apagaste la cámara que le robaste al fotógrafo, así como la golpita que le dieron? Nosotros perdemos como sociedad contigo. Lo cierto es que México perdió cuando te trajeron a trabajar aquí. Lidia, saliste de la naceria para ser una miserable gobernadora. Eres igualita que esos delincuentes que me dieron a gobernantes a sus p***as en Querétaro. Lidia, no seas hipócrita, tú sabes lo que hiciste. ¿Y así te dices inocente? Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.